Hablamos de España, situación española, economía española, que sigue creciendo, pero con una vacada, aunque liguera todavía, situación política, ¿cómo ves la situación española? Bueno, primero, desde el punto de vista económico, claramente, una desaceleración, y una desaceleración preocupante porque España no tiene, digamos, la capacidad de decir, como hablábamos antes de otros países, bueno, vamos a enfrentarnos a una ralentización porque tenemos un paro muy bajo y unas empresas muy fuertes y una situación económica desahogada. Nuestra situación no es esa. Nuestra situación no es de permitirnos el lujo de crecer menos. Entonces, el gran riesgo que veo yo es esa autocomplacencia con la idea que se repite constantemente en los medios de comunicación y que encima es falso, empíricamente, y que crecemos más que los países de la Unión Europea, que es falso. No, hay muchos países en la Unión Europea, más de 10, que crecen mucho más que los otros. Sí, sobre todo en el norte, ¿no? Sí, y hay a Irlanda, etcétera, ¿no? Pero quiero decirte que el riesgo de España siempre es el de autocomplacencia. Uy, que conoces España maravillosamente, acuérdate en el año 92. En el año 92, autocomplacencia masiva, año 93, crisis brutal. Año 2007, somos los mejores, año 2008, crisis brutal. El problema, lo que a mí me preocupa de España es que España, cuando, como si el gobierno no se toma en serio las señales de ralentización, cae en las crisis de manera más agresiva y más abrupta que otras. Claro, porque no se prepara. Tenemos empresas mucho más pequeñas, incluso las grandes empresas son empresas relativamente pequeñas a nivel global. Tenemos un altísimo nivel de paro y tenemos una legislación y unas tasas impositivas que son muy onerosas para la creación de empleo. Entonces, desde el punto de vista económico, desaceleración que ya reconoce hasta el gobierno, como decía el otro día un amigo mío, ¿no? Que la negaba hasta hace un par de meses. Desde el punto de vista político, pues, una cierta italianización también del arco parlamentario, ¿no? En el sentido de que tienes una enorme fragmentación absoluta, en la que nadie tiene mayorías suficientes y en la que además es casi imposible llegar a acuerdos de largo plazo, porque el tacticismo político entre unos y otros es demasiado, es mucho más importante que los problemas de fondo. Tú ves en el arco parlamentario, ahora mismo, prácticamente nadie está hablando de cosas muy importantes como estas de las que estamos hablando, ¿no? Están hablando de si el ministerio A o el ministerio B me va a caer a mí o le va a caer a otra persona, en ese caso. Y hay mucho tacticismo porque, claro, los grandes partidos tienen que llegar a acuerdos con partidos cuyo objetivo es que los grandes partidos desaparezcan. Entonces, claro, que el Partido Socialista no puede meter en el gobierno a ministros de Podemos que van a ser un caballo de Troya. O sea, imagínate lo que es cada viernes después del Consejo de Ministros, las filtraciones, basta, claro, bueno, en Italia lo has visto, ¿no? Cuando tú tienes una coalición contra... Contra natura. Contra natura. Contra natura lecha, ¿no? Tienes constantemente a un primer ministro o a un ministro o a lo que sea que está dinamitando la labor de gobierno, ¿no? Sí, sí, esa es la situación.